Una de las cosas que Dios a todos nos va a pedir cuenta en el juicio final es tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui foradestero y me hospedaste. O sea, todo esto es como una retajila, pero que es lo que Dios a cada uno nos va a pedir cuentas. Y no hacernos la vista gorda como indiferentes, sino más bien al contrario, como ustedes lo están haciendo. Gracias a Dios confiamos en el Todopoderoso, que pronto, ojalá y sea lo más pronto, salgamos de estas crisis que todos nosotros estamos viviendo. Esto no es política, esto es una realidad de lo que cada uno de nosotros como ciudadanos vivimos. Y en nombre de Dios, nuevamente, y de María Santísima, pues pedimos al Todopoderoso para que nos siga ayudando a salir de esta situación. Y que Dios les pague a ustedes, especialmente a nuestra gobernadora Aladi, para que la siga bendiciendo en todo momento.